¡Suscríbete al canal! ¿El McBee, ese qué es? Es un baño que se dan las novias antes de casarse. Hay mujeres solo. Por supuesto, ellos ya vienen purificados de fábrica. ¿Sabes cuántos tipos de tarta he probado hoy? Yaeli, hay una aceitunita. ¿Hay aceituna? ¿Sabes dónde hay un cuenquito? Un matrimonio siempre es una bendición. No te comportes como una cría. Pero, mamá, no pongas las cosas difíciles. Sois las dos igual de orgulloso. Pues algo se le tenía que pegar. ¿Qué crees que somos? No, no, no. Yo vaya donde vaya, siempre voy a ser una mora. Todo se aguanta mucho y a mí ya no me da la gana. No sé si le voy a dar buena idea. La Caína era una poderosa reina maja. Tuvo tres maridos. Uno judío, uno árabe y uno cristiano. Tarde o temprano aquí, en esta tierra, han de convivir las tres religiones. No soy una niña y no estoy sola. Me he hartado. Pues haz el mundo. Para juntas de nuevo cantar. Como Dios no podía estar en todas partes, hizo a las madres. Teatrán, un abraz. Lo abraz. Con el abraz.